¡Ah! ¡Reconsidera mi oferta, Lara! ¡Antes de que sea tarde! ¡Cuando traicionaste a mi familia ya era demasiado tarde! ¡Voy a llevármela a plasana! ¡Algo está masacrando a mis hombres ahí abajo! ¡Si ellos no lo encuentran, tú tampoco lo harás! ¡Vete a la mierda! ¡Croft está de camino! ¡Matadla y tráedme ese maldito Atlas! ¿Es eso? Seguro que lo es. Ahora voy por delante de Ana, pero no sé lo que voy a encontrarme aquí. Algo más merodea por este lugar entre las sombras. Aún así, tengo que continuar. He llegado demasiado lejos. Ana cree que me conoce. Y puede que lo haga hasta cierto punto. Pero no lo sabe todo. Y mientras siga infravalorándome, seguiré teniendo ventaja. ¡Suscrynos! ¡Gracias! 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 Un antiguo mural. Y esos recipientes... ¡Fuego griego! ¡Ese olor! ¡Oh no! ¡Quemado vivo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Dios! ¡Sí! ¡Rápido! ¿Quién puede haber hecho esto? ¿Qué narices es eso? Estos recipientes... Todavía contienen fuego griego. Me pregunto si aún arderá. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Y ya! ¡No! 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 Gracias por ver el video.